¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo estoy súper feliz porque en este video ya ahora sí me siento como entrando completamente al verano. La verdad no voy a vacacionar porque no tengo vacaciones, estoy en la universidad y ya estamos como en la recta final, si Dios me lo permite. Entonces sí, estoy como muy en friega. Así que si tú como yo no tenemos vacaciones porque estamos trabajando o cualquier cosa, pero aún así te quieres sentir como con ese mood guapachoso del verano, como muy iluminada y con el sol encima, pues este maquillaje es completamente para ti. Yo soy súper blanca y aún así me siento la sensación porque difícilmente me siento como con tanto color en el resto, en el rostro y eso me encanta. Y bueno, me imagino que para las que tienen una piel apiñonada, un poquito más morena, se han de ver espectaculares como muy estilo Jennifer Lopez. Así que pues bueno, el maquillaje es muy simple, un bronceado artificial con un maquillaje muy lindo, unos ojos como con ese satinado precioso en dorado. Y creo que prácticamente este maquillaje te dice el verano ya está aquí. Espero que te encante y pues vamos a ver el video. Voy a comenzar preparando la piel con este hidratante primer, Prep & Prime de MAC, que la verdad me encanta porque no me seca la piel ni me da esa sensación de que me la mantiene mate todo el día, sino más bien la mantiene luminosa. Aplica tu base preferida, yo soy el tono 03 de la infalible Pro Mate. Me queda un tono más oscuro, pero no hay problema, está bien para este maquillaje. Y la voy a combinar con el Sunbeam de Benefit, que es un iluminador con destellos dorados, muy sutiles, pero perfectos para este look. Y la voy a difuminar con una brochita, la que tú tengas perfectamente bien, como normalmente lo haces en tu rutina de base de maquillaje. Y una vez que tenemos todo muy difuminado, normalmente sellaríamos la base, pero como esta vez no queremos lucir mate, sino todo lo contrario, voy a pasar directo al contorno y al bronceado de mi piel. Sí, se ve como muy atascado el color, pero no se preocupen porque más adelante lo vamos a difuminar con un bronzer. Y básicamente vamos a estar disimulando todas esas zonas, que pues bueno, es la parte baja del pómulo, un poquito abajo de los labios para que se vean más carnosos, en la nariz. Y si tú tienes una frente amplia, pues también por ahí. Ahora sí, ya vamos a difuminar todo, pero todo lo que aplicamos con este bronzer de ELF. Y pues básicamente es exactamente en los lugares que ya habíamos contorneado, pero con el plus de que ahora le vamos a agregar un poco más de color sin tener el miedo de que nos podamos ver como muy, muy oscuras. Entonces se va a ver súper padre y como si directamente te estuviera pegando el sol ahorita. Ahora voy a aplicar el blush, que este es de Chanel, la verdad se me olvidó el nombre, pero lo estoy aplicando, es como un tono rosa ciruela con destellos perfecto para esta temporada. Y sobre todo, esto es lo más importante que se podría decir, además del bronzer, ilumina el rostro. Estoy utilizando el Soft and Gentle de MAC. El iluminador lo aplico precisamente en los lugares contrarios de donde pusimos el contorno, que es la parte alta del pómulo, en la frente, en la nariz y en la barbilla. La verdad ahora sí podemos usar un poquito del iluminador para que se vea como que nos estuvimos bronceando y nos salieron brillitos naturales de la piel. Y ahora me voy con los párpados, que la verdad no son la gran cosa, están muy fáciles y muy, muy sencillos. Estoy utilizando la paleta Smoky Palette BHM, que la verdad está muy pigmentada, el tono más claro y ahora el tono dorado de MAC, que lo voy a aplicar únicamente en la almendra del ojo y pues la voy a difuminar muy, muy bien. La verdad es que los tonos dorado, champaña, bronce son los tonos de la temporada. Y voy a utilizar este tono como mocha, no sabría describirlo muy bien, que es la misma paleta de H&M en la cuenca del ojo para que me añada profundidad y no me vea como toda tan plana y nada más iluminada, sino con unos ojos profundos y grandes. Voy a reaplicar un poco del dorado por si se perdió y después lo voy a difuminar nuevamente para que se vean todos los colores muy, muy lindos. Ahora sí toca la parte, digamos, un poquito más complicada para algunas de nosotras, que es el delineado. Yo lo voy a hacer muy sutil, en realidad no lo quiero ni muy grueso ni de que cat hay, pero bueno, eso es totalmente al gusto. Como ya pueden ver, sí la alargué como un centímetro y lo hice todo muy delgadito, entonces creo que es simple y lindo para cualquier ocasión. Estoy utilizando el delineador de Oriflame, que la verdad está súper negro y muy fácil de aplicar. Y ahora con el mismo blush de Chanel voy a delinear la parte externa del inferior de mis ojos y la verdad que se ve súper bonito porque es como un rosa bronceado y creo que queda muy bien. También toca el momento de perfilar y delinear nuestras cejas si es necesario. Como yo ya saben, no tengo mucha forma y aparte no tengo mucha ceja, entonces bueno, esto es como imprescindible para mí, pero si no para ti, pues lo puedes omitir. Y una vez que las rellenamos todas muy, muy bien, van a ver la gran diferencia que hace nuestra cara el maquillarnos un poquito la ceja. Ya saben que si quieren ver esta rutina me lo pueden dejar en los comentarios. Y desde luego para difuminar ese color y que se vea todo muy unificado y muy uniforme lo vamos a cepillar con lo que tú tengas, un cepillito de dientes o algo así. Y ahora voy a aplicar rímel, enchínalas si es necesario, yo ya las enchilé previamente. Aplico unas dos capas de rímel, que eso es lo que a mí me gusta, y en la parte de abajo. Voy a delinear la línea de agua de mis ojos con este delineador de Ori Flame que es como un tono cremita o color piel muy lindo, va a agrandar mis ojos. Y por último voy a utilizar este labial, más bien este delineador de labios de Jordana, es el tono natural. Y voy a hacerlo pues para que tengan un poquito más de definición mis labios, pero para que aparte se vean como más gruesos. Entonces van a ver que se va a ver todo como muy Jennifer López. Y por último voy a aplicar, no, bueno, casi por último, voy a aplicar este labial de MAC, es el tono pola y lipín, que la verdad se ve precioso y muy brillante. Y por último voy a aplicar este gloss de Jordana, que la verdad se ve lindo y queda súper, súper bonito. Espero que te haya encantado. Y bueno, pues disfruten sus vacaciones, o si no tienen vacaciones, no importa, pronto van a venir y las van a disfrutar al máximo. Bueno, pues hasta aquí llegamos por el video de hoy, espero que te haya súper encantado. Sabes que siempre te dejo aquí abajito mi correo de contacto, aquí en mis redes sociales, Instagram y Twitter también aquí abajo. Por favorcito, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete si eres nuevo en mi canal para que tengas un poquito cada semana mis recomendaciones y mis videos y todo lo que tú me propongas, siempre lo tomo en cuenta, así que también me puedes comentar aquí abajito. Y sin más por el momento, eso es todo de mi parte. Bye.